Cada país tiene sus propias tribus urbanas. Contando que en Japón se inventó la corbata paraguas, ¿qué se puede esperar de sus tribus urbanas? Hoy en hazte la lista a las tribus urbanas más raras de Japón. Kogals. Las kogals o kokosei gyaru son sin duda una de las tribus más conocidas de Japón. Se trata de las chicas que visten uniformes de instituto con minifaldas y calcetines largos y sueltos. ¿Te suenan, no? Visual K. El movimiento Visual K empezó entre los músicos japoneses y consiste en el uso de varios niveles de maquillaje, teinados muy elaborados y trajes extravagantes. Vamos, que les falta un Guardian Force para ser personajes del Final Fantasy. Lolita. Las lolitas de Japón son jóvenes que se visten al estilo victoriano con un toque juvenil. Las hay de muchos tipos, emo lolita, sud lolita, punk lolita, gotic lolita. Decora. Los Decora son una tribu obsesionada con el colorido que nació por el intento de imitar a la cantante infantil de los 90, Tomoe Shinoara. Lo más importante para esta tribu es llevar unos pocos accesorios. Por ejemplo, 200 horquillas, 1000 pulseras o una varita mágica. Cosplay. A todos nos suenan los cosplayers y muchos pensarán que por ir a una convención disfrazado de un personaje de un manga, de una película o de un videojuego, no significa que seas de una tribu urbana. De acuerdo, pero ¿y si lo haces todos los domingos por la tarde? Hikikomori. Se llama a Hikikomori a los jóvenes que viven sin salir de su habitación. No es que se pasen mucho rato allí, sino que no salen ni para comer. No suelen tener amigos y encuentran muchas dificultades para relacionarse con la gente. De hecho, esta actitud está relacionada con el trastorno de la personalidad por evitación y con la agorofobia. Ganguro. Las ganguro son chicas excesivamente bronceadas y maquilladas con sombras blancas, algo muy alejado del tradicional canon de belleza japonés. En la actualidad la moda ha decaído un poco, por lo que muchos salones de bronceado han tenido que cerrar. Bosozoku. Bosozoku significa más o menos tribu veloz y son los moteros de toda la vida, pero a la japonesa. Motos customizadas, chaquetas de cuero y tupés, pero a la japonesa. ¿Y qué significa la japonesa? Pues eso, todo multiplicado por mil. Así son los japoneses, tan tradicionales y a la vez tan... tan raros. Si vivieras en Japón, ¿a qué tribu urbana crees que pertenecerías?